Sí, vale, y por qué no tiene el ojo, pero así también, a ver, ¿qué? Sí, pero ya está aquí, ya está ahí, un llamado. Ah, no, no, claro. Así que ahorita nos vamos para otro. Bueno, bueno. Puede ser. Se tiene que pasar bollito y Naimer. Sí. ¿Qué pasó? Ya falta Naimer. Falta el Naimer. Ah, y Naimer se quedó por afuera, de la patrulla. No, pero cuando se pase, no, sí, Naimer se quedó por afuera, bueno, no importa. Él está con nosotros en espíritu y en nuestro cuerpo. Naimer es un lobo solitario. Ahora sí, cámbiate Naimer, ahora estamos iguales. Cámbiate. Me sacó, me desconectó. ¿Qué? Claro, sí, que no. Tú ibas a la tenida y te desapareciste, ¿no? O sea, el PCN, el PCN se me cerró de golpe. Ah, fue de conexión. No, 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 no. No, no, no. Te puedes cambiar, Naimer. Te puedes cambiar a Naimer, ahora te toca patear. Así que no te llora. Ah, no, 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 no. Estoy de China, porque no. Y te voy a hacer el clásico, Ay, tu marido bonito. Yo con mi AML equipo. Busca servidor, historial, de... En cuáles estábamos. TNT, ¿verdad? TNT. el neymar le gusta jugar en contra del argenis el neymar le gusta jugar en contra del argenis el neymar le gusta jugar en contra del argenis el neymar 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 ¡Bravo, acusate! ¡Epa! ¿Me sacó donde la patrulla? ¿Cómo? ¡Ah, lo expulsó! Sí, pues, no, sacámosla, saquémosla Ya, crea una Crea una Vale Así es ¿Cuál es la patrulla? Delta, Delta, Delta Listo, ya, de dentro Listo, es privada Sino de word Sino de word ¡Ay, ya Dios! ¡Va aör! ¡Cuál es la patrulla ya! ¡Van nuevamente! Vá me la 5 Se equivocó, se equivocó Sino de word Es inevitable No Vamos a ver el psicólogo. Nada el nombre. Ok. Ese oscuro, ese... Ese oscuro habla español. No revivas, no revivas. Vente al puto ya. Buenas, buenas, muchachos, buenas. Ay, no se puede matar. Los vengué, los vengué. Ven conmigo, Nightmare. Me llegó la media escopeta. Me llegó la media escopeta. Estamos en Alfa, venganse para Alfa. Nada más, aquí el túnel, aquí el túnel, aquí el túnel, aquí el túnel. No por mucho tiempo. Listo, ya limpia el túnel. Lléguese, lléguese, lléguese. Dale, lléguese. Ey. El objeto acaba es sales demasiado. erwazo. ¡Fruat! ¡Fruat! ¡Fragestie! ¡Fruat! ¡Fruat! Quién me da su voz de aquí. ¿Quién? ¿Quién está? ¡¿Qué querían que gan тому? A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. Se cargado. Se cargado. Bien. Por la cocina. Esto mal, va. Ahora hay que mantener alfa. Hay un diablo que se puede hacia la derecha por el pasecito. hay un miniatur aquí en el otro equipo qué parte donde tú te pones no hay nadie ah pero ya 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 adentro 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 ah me mataron me tiro yo y después tú permiso charlie charlie voy a charlie aprovechando que morí voy voy bueno es un nada más es uno ok mira ese es uno pero vale ya como por tres o este porque casi lo mata le hago como dos de vida cae ese idioma por eso otra el cometero si 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 mira hay uno charlie hay uno charlie pues tu solo zarati si 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 no 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 Charly, nos ganaron Charly Ay, en Alfa también Si, si, si ¿Qué tal arriba? Está abajo Nos va a matar Seguro Bien A la cocina, a la cocina A tu derecha Carico, el hilo Eh, está aquí abajo, está abajo Aguanta Seguro la nieve Seguro la nieve Ya está en otro ¿Dónde está? El frigor va a Bravo El frigor va a Bravo El frigor está abajo en Bravo Es toda la salida de la escalera Es el frigor Es escondido ahí El frigor está abajo Venga, ve en cuanto Venga, ve en cuanto ¿Dónde está en atrás? Eh... Ustedes vayan para Bravo Yo, yo y nadie me lo vamos para Charly Ok Ok, vos ¿Dónde están? No, nunca No tengo escondido Ay, no me dio Frente de mía Lo bang Buena reni Tranquil Tranquil A Guén Quede abra Cien Bravo Hay una... una chumilla Usted me viene Complí mi dinero Ah... Era loco Ah, está tuyo. Uy, viene de Charlie. No importa que estamos perdiendo alfa, hay que asegurar primero Charlie. Ay, loco, nada, nada. Está aquí abajo, está aquí abajo, ven. Gracias. Uy, el genis positivo, los hacks. Vamos, Charlie. Vamos, Charlie. Oye, pero ese inox, ¿cómo aguanta? Sí. Oye. 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 El inox me acaba de matar. El inox me acaba de matar. El inox me acaba de matar. Está matando a todos juntos. Saqué la revista. Ey, Correa, qué buena. Correa, qué buena. La técnica esa, la técnica. La técnica esa, la técnica. La técnica. Ahí que corre, la buena, la buena, la buena. Ah, corre. ¿Sabes el tremendo que más usas? El gol mal, ¿no? Sí. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Ah, maté a dos con claymore para ganar todas. Activaste el claymore. Metas, 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 no importa, metas. En forma de radiofagro humana. Podido mi estimado Beigüelder. Hay uno ahí, hay uno ahí. Hay una vez más compañero. Tenemos el mejor del objetivo Bravo. Vamos a borrarme. ¡Vamos! 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 Vale, vale, vale Te sigo, te sigo, me mataron recién Ah, bueno, vámonos nosotros, Terati, Terati corre yo Dale, vámonos Tengo que? No se meta todavía en Alfa, primero vamos a caerles por la espalda Vale, paso uno, paso uno Ahí vamos, corre, ahí vamos Ahora si, vamos a caerles por la espalda Vale, vale Ya, pendiente, aquí hay una Claymore Cuidado, cuidado Oh, no sabía que estaba ahí Que había otra adelante Si Vamos a ponérmela ahí No, 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 no Ahí va, ahí va, ahí va, vamos a chutarle debajo Buena Correa Correa, ¿estás abajo o no? Ah? Si Ay, me mató La nieve arriba, bravo arriba en la 7-2 Bravo arriba, 3, 3, 3 por la nieve 3 por la nieve 3 por la nieve Ah, me mató El que muere El que muere El que muere El que muere Ajá Correa Vamos a hacer la misma Cerati Vamos a hacer la misma Vamos a caerles por la espalda Sego Ya Ok Nos vemos en bravo arriba en la nieve Ah, ya Llegó gente Ya Llegó gente Ya Ey O el rabema está el que vive Mira, mira, en bravo, se metió a bravo, se metió a bravo Son dos, son dos Bueno, son drag porque revieron al que vive El que sobrevive El que sobrevive, literal Hele Hace una cera Un rayaya, un rayaya, un bloqueado Es un counter en tu nube Ah, ¿nos lo puedo matar? Estivó los han Estivó los han El Loni El Loni El Loni Juega bien, El Loni El Thiago es aquí en la cocina Abajamos a puja cojita Sembrao Matimos, dañó Oh, se salvó del Claymore Argeni, ¿tienes gente abajo? ¿Tienes gente abajo? Vale, vale, vale Argeni, qué impresionante tu número ¿Por qué? No sé, ¿qué ha dicho? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Tienes más positivo que yo? Muchachos, se metió a Bravo Bien, Naime, bien Naime, está atando Está atando por la nieve Mira que está por la nieve por afuera Ah, ya lo vi Lo voy a echar Hey, no ha entrado por la nieve Cuidado ¿Ok? Sí Ahí está, ahí está 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 Anda con el cometa Por favor Claro Pero No Pero No Pero können No pueden avanzar tus bombas, merga, granada, escúchate tus bonas muchachas Si Estoy contigo, Zerati ¡Ay Dios! Si puedes aparecer conmigo, estoy detrás de la línea de enemigos Zerati, aparece conmigo, aparece conmigo ¡Ay Dios mío! El Joker, el coño es Buena Ahora sí, con todo, con todo, con todo Vamos para Alpha Me están dando de izquierda, de izquierda, aquí a la izquierda Vale, vale Me acabo de estar, me acabo de estar, me acabo de estar 4 Meta a Alpha, meta a Alpha Vale, vale Me vas a ayudar con los botiquines Me voy con... Me reventaron el radiofuerro de afuera Ok, ok, ok Lo estoy viendo La cocina, la cocina Está andando por detrás Está andando por detrás Es el curso, bebé Coño, coño no había que bien puesta Mira, se metió por el lateral, por el lateral, salí de lateral Ese va somebody Charlie Charlie Voy contigo Buena no, 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 no a tu derecha Vale 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 Yo voy para abajo y yo me quedo por arriba Ah Charly otra vez ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Charly, Charly otra vez No importa que perdamos Alpha No importa que perdamos Alpha Lo importante es Charly Gracias Nada No importa que… Cayeron dos del cielo Algún radiofaro tiene que tener por ciento de cerro Sí ¿Cá? ¿Dónde está el radiofaro? Pero creo que ya sé a dónde está Por la nieve? Radio Argenis Salió, salió, salió Oh no te creo que no se lo pegué El capó, vean De nada Ya nos limpiaron bien No sé si Estás hablando con los pro players Jajaja Cuidado, señor pro player Ay, pero se ha quemado Se ha quemado, se ha quemado de bravo Está en el túnel Está en el túnel Ok, no lo veo, no lo veo Eso, ahí está, es Le ves que está bien, ahí cajera No te voy a dar No te voy a dar No te voy a dar Tengo que dar Oh, el tío No te voy a dar No te voy a dar Ya hembramos tambien, parte arriba Niña, vale, te veo tonto disparo la cabeza Gracias Uy, hace que me gustan las partidas cuando son internet Y ya hemos acabado de disparar Miren, se prepararon aquí no viviblemente Aguas, me metes Tengo que disparar, ¿eh? Arriba, no van a invadir a jugar Arriba, arriba Yo estoy a disparar, ¿eh? Vamos a caerle por la espalda, vamos a hacer la misma desde la nieve Estoy con correda Se trata y aguantate por la puerta Buena Cuidado viene gente, viene gente No importa, no importa ¡Cambia, Frank! Nelly, me dejaron una... una de las que han dejado una de las que han dejado un análisis de 20 Ahí está Eso, eso, eso Está aquí abajo, está aquí abajo Está todo aquí en el túnel de... de Bravo Aparece con tu radio, Jago, correo Vale Abre, tiene la nieve. 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 ¿A quién vais a reclutar? 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 Estoy viendo si hay radio por acá, por fuera ¿A quién vais a reclutar? 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 ¿Qué es lo que más me va a reclutar? ¿Qué es lo que más me va a reclutar? ¿Qué es lo que más me va a reclutar? ¿Qué es lo que más me va a reclutar? No sabía que estaba ahí ¿Qué es lo que más me va a reclutar? ¿A quién vas a reclutar? ¿Argenis? Estás ya tenés que cambiar al Team Pro Llevan muchas kills ¿Qué es lo que más me va a reclutar? ¿Qué es lo que más me va a reclutar? ¿Qué es lo que más me va a reclutar? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Eh, parte de arriba de Bravo, escalera. Ok, ok. Voy subiendo la escalera. Ah, queda uno, queda uno, pero fue el que llegó después, el Joker busca, pero se están reivindos, pero están arriba, están afuera, ahí van entrando. Sí, sí. No, 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 no lo estamos diciendo por nada. ¿Otro más? Sí. Si, puede ser Y buscamos después otro Donde haya mas servidores Servidores no, mas mapas, perdón Oye, pero estuvo buenisimo, estuvo intensa Si Pero mira Argenix, mira esa skill Mira, Argenix Viste, yo creo